Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. Hay algo que me pone a pensar frente a circunstancias que veo en peticiones de las personas y lo que tal vez nos pueda suceder día a día, con lo que nos encontremos a diario, pues hace parte del proceso del crecimiento de todo ser humano. La vida no es una vida fácil, no es una vida todo color de rosa todo el tiempo. Hay momentos en que las cosas son difíciles, hay momentos en que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran o que fuesen. La vida, inclusive cuando yo conozco de Dios, no es fácil también. ¿Por qué? Porque enfrentamos los problemas que enfrenta todo el mundo, pero también nosotros tenemos que enfrentar problemas adicionales. William Arana, el hecho de que tenga una relación y una vida íntima con Dios todos los días, no quiere decir que esté exento de muchas cosas, no. Tengo que enfrentar problemas adicionales, como qué? Hacer morir la carne. ¿Qué es hacer morir la carne? Me preguntó alguien en algún momento y de pronto usted se puede estar haciendo esta pregunta. Tentaciones, pecado, perdonar, amar, vivir bajo principios, bajo valores, bajo normas diferentes a los que el mundo normalmente acepta. Por eso la vida cristiana, la vida en el reino de Dios, solo los valientes la arrebatan, dice la Biblia. El ser valiente creo que es un asunto del corazón, creo que es un asunto del carácter, no tiene nada que ver con la edad, ¿sabe? Porque he visto gente muy joven que es valiente, que tiene carácter y no importa su edad, pero tienen definido lo que quieren. Y estoy hablando inclusive muchachos jóvenes que se atrevieron a creerle a Dios e inclusive han entregado su vida sexual a Dios. Y dicen, Señor, me voy a guardar para ti hasta que me case. Y hoy por hoy, en pleno siglo que estamos, hablar de eso es una locura. ¿Sabe una cosa? El ejército de Israel estaba lleno de hombres adultos, expertos en batalla, pero ninguno era capaz de enfrentarse a Goliat. En primera de Samuel, en el libro manual del hombre, la palabra de Dios, en el verso 17, 10, dice que el filisteo añadió, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y nadie salía, nadie. El ejército de Israel cuenta la palabra de Dios, la historia. Estaba lleno de hombres expertos, adultos, pero ninguno de ellos era capaz de enfrentar a Goliat, al gigante. ¿Sabe quién salió a enfrentarlo? Un muchacho muy, muy joven, sin experiencia, sin entrenamiento, pero con un corazón y un carácter lleno de Dios. ¿Y qué pasó? David gana la batalla. ¿Por qué? Porque David sabía con quién contaba, en quién había creído. Y como él mismo lo dijo, tú vienes con tu jabalina, con tu malla, con tu escudo, con tu armadura, pero yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret. Así que quiero decirte hoy, no pelees más la batalla a tu estilo. No pelees las batallas a la forma que lo hace todo el mundo. No, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a hacer morir esas cosas que la carne te está pidiendo. Él te da el poder para mantenerte firme frente a lo que tengas que vivir día a día porque el enemigo quiere atravesarse en tu vida. Él te dará la sabiduría para saber cómo derrotar a ese enemigo, a ese adversario. Él te dará la estrategia, así como se la dio a David. Absurdo, con una cauchera, con unas piedritas de río que cogió. Cualquiera diría, ¿cómo va a enfrentar a ese hombre que es experto en batalla? Un guerrero, esos filisteos eran también fuertes en batalla. Pero Dios le dijo, con esto y con esto, Él te dará la sabiduría, te dará la estrategia. Él te va a ayudar a crecer, Él te va a ayudar a madurar. Muchos preguntan, ¿pero cómo hago para que esto se dé? Y yo siempre les digo, no libretíes a Dios. Él te va a transformar en la persona, en la mujer, en el hombre que Él quiere transformar para darte la victoria, para que aprendas a enfrentar al enemigo. Él te va a dar el carácter, Él nos da el carácter que necesitamos, que requerimos. Querimos, una cosa, en primer lugar, tenemos que estar dispuestos a enfrentar la tentación, el pecado, el mundo, al enemigo, al adversario. Y tenemos que vivir en el cumplimiento de esos mandamientos que Dios ha dado. Y hoy te invito a que dejes los celos, las envidias, las peleas, el orgullo, la codicia, la lujuria, la venganza. Tiene que haber perdón, tiene que haber amor, tiene que haber una indiferencia ante la injusticia. Hay que quitar el egoísmo, tantas cosas. Entonces, ¿sabes qué es clave? Dejar de vivir para nuestros planes y deseos y aprender a vivir para los planes y los deseos que Dios tiene. Dios va a trabajar con nosotros, pero Él no quiere más excusas. Las excusas impiden que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Quieres ser la persona que Dios quiere que tú seas? Hay que salir adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro porque Dios potencializa en ti. Lo que empezó a diseñar para que el propósito de Él se cumpla. No libreties a Dios. No lo libreties. No. Deja que Él trabaje en ti. Disponte, entrégate, dale todo y dile, Señor, haz lo que vas a hacer conmigo. Enséñame, quítame esta forma de ser, esta forma de hablar, esta forma de pensar, esta forma de... Deja todo eso y Dios va a empezar. Tal vez para los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida, tú estás diciendo, ah, pero requiero de esto. Basta, calla. Deja que Él obre. No más excusas. No, 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 no. Eso desvía el propósito, el desarrollo que Dios quiere hacer en ti. Deja que Él fluya. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Es a la manera que Él quiso hacer con el mismo David. Donde mucha gente diría, no, Él necesita ir bien armado con esto y esto y esto, con el mejor armamento de la época. Y repito, le dio una cauchera y cinco piedras para derrotar al enemigo. Porque ante todo en esa cauchera y en esas cinco piedras estaba la presencia de Dios. Dios te va a dar esa cauchera y esas piedras para la estrategia que Él ha creado y diseñado para ti. Gracias Dios, gracias, te alabo, te bendigo, te exalto por este día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.